En este video vamos a presentar una síntesis del que es quizás el sistema filosófico más interesante de la India en este momento Lo vamos a comparar con el que presentamos en un video anterior, que es el sistema Sankhya Y vamos a subrayar la importancia que ha tenido en los filósofos occidentales Para el efecto nos vamos a regir como siempre por un libro llamado Filosofías y Religiones de la India De un escritor Yogi Ramacharaka, dice así este escritor, el sistema Vedanta Dice la escuela predominante en la filosofía de la India es la del sistema llamado Vedanta Conocido también con el nombre de Utaramimansa, que significa comillas subsiguiente investigación O comillas investigación ulterior Y se usa en sentido opuesto al Purvamimansa o que es la investigación primaria Algunos sostienen que los términos ulterior y primario se refieren a la fecha de la fundación De las respectivas escuelas, mientras que otros opinan que primaria, entre comillas Significa investigación de la primera parte de los Vedas O sea, la parte ritualística y ceremoniosa Y de la ulterior, vendría a ser la investigación de la segunda parte de los Vedas O sea, los Upanishads Esta segunda opinión parece apoyarse Aunque la palabra Vedanta significa, comillas, el último Veda Así que las más fideínas autoridades atribuyen a Badarayana La fundación del Vedanta Aunque algunos le niegan esa paternidad Y se la atribuyen a Vyasa Un legendario, sabio e instructor indo Y se desconoce la fecha exacta de la fundación del Vedanta Pero se conjetura que es anterior al Budismo y coetáneo del Sankhya Esto es, hacia el año 700 antes de Jesucristo Así pues, las enseñanzas Vedantinas Reconocen y admiten la primera parte de los Vedas Referente a las ceremonias, ritual, culto, etc. Pero prescinden de todo ello Porque toman por tema capital La segunda parte de los Vedas O sea, los Upanishads Que tratan de la investigación de Brahman O el absoluto Y de su manifestación en el universo fenomenal Se estableció el sistema Vedantino O mejor dicho Se fue gradualmente estableciendo En satisfacción de las demandas De los inclinados a la filosofía Que deseaban La metodización científica De la parte Del general sistema filosófico de la India Concediente al Uno En su relación con lo múltiple Prescindiendo pues De las ceremonias, rituales y domas religiosos Por los que tanto insiste La primera parte de los Vedas Desde un principio Trajo el nuevo sistema A los más preclaros Entendimientos de la India Y ha continuado creciendo y prosperando Durante más de dos mil años Con muchos y mejores adherentes De los que cuenta la ortodoxia clerical Aunque el Vedanta no se opone A las ceremonias y prácticas religiosas Porque las consideran necesarias Para quienes Están No estén tan adelantados En su evolución De todas maneras Es un signo filosófico Basado en el puro raciocinio Y no es una doctrina religiosa Fundada en la fe Así pues Gran parte de su éxito Prohibiré de la amplitud Y universalidad De sus enseñanzas La filosofía Vedantina Pues ofrece amistoso refugio A todos los matices del pensamiento Doctrinas y opiniones Pues da a cada uno Lo que le conviene A su particular Estado de desenvolvimiento Maravillosa la universalidad Al compararla con otros sistemas Sostiene que no hay Más que una sola Y única realidad Y que todo lo demás Es ilusorio Y así puede descubrir Algo de verdad En todas las doctrinas Y no obstante afirmar Que nada hay verdadero Sino la única realidad Dice el profesor MacMuller Comillas La filosofía Vedantina Proporciona a todo hombre Una amplia esfera de utilidad Lo sujeta a una ley Tan rigurosa y estricta Como nada puede hacerlo En esta transitoria vida Le ofrece una ley Dada que en adorada Tan omnipotente Y majestuosa Como las divinidades De cualquier otra religión Tiene dispuesto lugar Para todas las religiones Es decir Que las abarca todas Así que hay otros sistemas Filosóficos Con sus prosélitos Pero a todas A ventaja El Vedanta Así que aunque El Vedanta Floreció desde su fundación Su mayor desenvolvimiento Data del año 800 Cuando empezó a decaer Rápidamente El Budismo En la India El Budismo Había desvanecido La creencia popular En muchos dogmas De la religión Hinduista Pero su doctrina De la aniquilación No satisfacía Los anhelos Del pueblo Índico Siempre adherido A sus ideales De espiritualidad Era imposible El retorno A los antiguos Formulismos Pero sin embargo La nueva y fría Doctrina De Gautama El Budo No satisfizo Aunque había prevalecido Durante más De un milenio Así que en respuesta A esta necesidad Los Vedantinos Comenzaron a Propagar Sus doctrinas Con el amplio Y tolerante espíritu Que siempre se ha caracterizado A los instructores Lindos Que no reconocen Alguna vendad En los conceptos De sus oponentes Pero al propio tiempo Exponen lo que ellos Parecen Ser una más alta Verdad Así pues El Vedanta Es una amplitud De miras Y la buena voluntad De admitir A quien quiera Es quien exigir La abjuración De sus Predilectas Creencias Preconcebidas Así que se adquistó La entre comillas Simpatía De la gente El Sutra Brahma Primer tratado Vedantino Tuvo por complemento El idóneo Y brillantísimo Comentario titulado El Vácia Original De Sri Sankaracharya A quien disputan Los Vedantinos Como uno De los más Insignes Filósofos Del mundo Y lo apellidan Comillas Segundo padre Del sistema Así que Es difícilísimo Es exponer Brevemente El concepto Fundamental De la filosofía Vedantina Porque tiene Doctrina Exotérica Y esotérica La exotérica Es muy variada Y a propósito Para el vulgo Que es incapaz De comprender Los altos conceptos De la esotérica Está reservada A quienes Por su vigor mental Pueden elevarse Hasta el absoluto Idealismo De esta enseñanza Según dijimos La filosofía Vedantina Trata de la investigación De Brahman De su manifestación En el universo fenomenal Y en las armas individuales Los autores del Vedantia Pues Hallaron firmemente Establecida En la mitad De los síndos La doctrina De aquello De lo absoluto De Brahman Que es reconocido Como el origen De todas las cosas Como el todo En sí mismo Ya supusimos Y expusimos En la lección Segunda Que a pesar De los muchos intentos Para explicar La manifestación Del universo material Todas se han compendiado En el concepto Generalmente sostenido En la India De que aquello O Brahman Había emanado De sí El universo Y las armas individuales Sin embargo Un intento Se hizo por explicar El cómo Entre comillas De esta emanación Es decir Los síndoles Hacían la pregunta De qué manera El uno Se convierte En múltiple Todos los filósofos Reconocieron Que el universo Debe haber Procedido De la asistencia Del infinito Y eterno Brahman Porque para lamentar De los síndos Es un absurdo La creación Ex nilo De la nada Porque no es posible Que algo salga De la nada Así que la duda Estaba en el procedimiento De la manifestación Y algunas escuelas Habían diseñado Que de un modo u otro Se había dividido Brahman En las armas individuales Y en el material Del universo Aunque esta opinión Era Incongruente Con la idea De la indivisibilidad De Brahman Así pues El concepto Más admisible Era el de una emanación Como del sol La luz O de la flor Y el aroma Capila En su filosofía Sankhya Expuso el dual aspecto De la manifestación En Purusha O conjunto A innumerables Almas individuales Y Prakriti O la naturaleza La cual le proporcionaba La materia En que se infundían Las Purushas A este punto Intervinieron Los berantinos Con sus ideales Conceptos De la única realidad Y que por consiguiente Todo lo demás Había de ser ilusorio O una manifestación Del uno Como múltiple Pero sin efectiva División del uno En parte Así pues El ilusorio universo Provenía de Abidya Que es la ignorancia Ocasionada Por la ilusoria Apariencia Este concepto En último análisis Es tan sumamente sutil Es tan hipermetafísico Que no emite Casi otra explicación Que la de sus propios términos Sin embargo Intentaremos explicarlo Dice nuestro actor En primer lugar El berantino Afirma la existencia De aquello Obramán Como la única realidad Y la única existencia Acepta las internas Enseñanzas Referentes a la comprensión Intelectual de aquello Y las incluye En sus fundamentos Y axiomas Así afirma Que Bramán O única realidad Es uno Universal Infinito Y eterno Indivisible E incapaz De separación En consecuencia Debemos Según la filosofía De la antina De citar el concepto De manifestación Entre comillas Y debemos sustituirlo Por el de reflejo Comillas O apariencia Comillas Porque si el único Es indivisible E incapaz De separación Y nada En realidad Sino el uno Para manifestarse Se sigue De ello Que toda manifestación Ha de ser Ilusoria O sea Un reflejo Una apariencia Dicho Dicho de otro modo Dice el autor Todo lo externo Y separado Del único Debe ser Meramente Comillas Ideas Ideales Del único O no ser nada Bien sabemos Que idea Entre comillas Es comillas La imagen De un objeto Forjado En la mente Y que ideal Significa existente En idea O pensamiento Así Con este Audaz Concepto Los Vedantinos Desvanecieron Todas las teorías Precedentes Incluso La de los Purushers O individuales Espíritus De Capila Con su Pracritio Naturaleza Que según Los Vedantinos Habían de ser Simples Ideales Existentes En la mente Del único Pero al propio Tiempo La Vedanta Amite Provisionalmente Todos los Conceptos Y teorías De las demás Escuelas Y permite Que los Conversos Las mantengan En atención A la utilidad Que prestan A los entendimientos Todavía poco cultivados Para pensar Del mejor modo Para ellos Posible En el único Conducirlos A un punto En que Puedan concebirlo Libre De los falsos Conceptos De maya Ocasionados Por la Vidya O la ignorancia Así Vemos que Los Esfuerzos De los Instructores Venantinos Se dirigen En el último Término A explicar La naturaleza Y características Del funesto Maya Que de tal modo Tergiversa La verdad Que no es Posible Reconocerla Y motiva Que Comillas Un pedazo De cuerda Echado En el suelo Se confunda Con una culebra Ocasionando El mismo Espanto Que ocasionaría La efectiva Culebra Porque En saber Que es Maya Y escapar De sus Redes Consiste El camino De liberación Y emancipación Del espíritu Cuyos ojos Ciegan Los ahumados Cristales De la Maya Que es La ilusión Consideremos Pidualmente El concepto Vedantino De la unidad Del único De Brahman La única Y absoluta Sustancia Que trasciende Toda dualidad Toda cualidad O atributo Todo sujeto Y objeto Y dicen Es el origen De la existencia Es la inteligencia Y la felicidad Es la eficiente Causa Del universo En sus aspectos Espiritual Mental Y material Es creador Y creado Hacedor Y hecho Causa Y efecto La verdad Subyacente En el universo De irrealidad Es único Existente Por sí mismo Contiene Cuanto ha sido Es Y será Es sin segundo Puesto que todo Lo contiene Y no puede Dividirse en partes Ni está sujeto A cambio Se refiere Que el ser Del hombre Ha de tener Naturaleza Idéntica A la del único En vez de ser Parte O emanación De él Esto es Que el yo O espíritu Ha de ser El idéntico Espíritu Del único Entero E indiviso Fuera De este ser Nada hay Por lo que es Falsa la dualidad Reconocida Por otras Escuelas Así que de seguro Este concepto Es sorprendente Es de difícil Comprensión Y sin par En la historia De la filosofía Índica No es maravilla Pues que se le haya Llamado Entre comillas El más alto Pináculo Del pensamiento Filosófico A que la mente Humana Puede llegar Y dice El autor Schegel Comillas Aún la más alta Filosofía europea El idealismo Nacional De los griegos Aparece Al compararlo Con la Con la copiosa Luz Y vigor Del idealismo Oriental Como una débil Chisma Chispa Pronta a extinguirse Perdón Del fuego De Prometeo En el Pleno Fulgor Del esplendente Sol de mediodía Y añade Max Mioley Comilla El Vedanta Mantiene Una posición Única Entre la filosofía Del mundo Después de Realizar La verdadera Naturaleza Del ego Lo une Con la esencia De la divinidad Absolutamente Pura Perfecta Inmortal Inmutable Y única Así que Ningún filósofo Ni Platón Ni Spinoza Ni Kant Ni Hegel Ni Schopenhauer Llegaron A tan excelsas Cumbre Del pensamiento Humano Ninguno De nuestros Filósofos Sin exceptuar A Heráclito Platón Kant O Hegel Se atrevió A erigir Tan sutilísima Aguja Sin temor De la tormenta Ni del rayo Se suceden Ordenadamente Los sillares Después de Colocada La primera piedra Esto es Después de ver Claramente Que en el principio No pudo haber Más que un ser único Como único Habrá de existir Al fin Llamémosle Ad Adman O Brahmán Si era Comillas Quien por primera vez Sigue las enseñanzas Del Vedanta Por el angosto Sendero del razonamiento Que conduce Comillas Al más alto Pináculo De pensamiento Filosófico Así puede llegar Adelante Y sin aliento A la sutil Y enrarecida Atmósfera De aquellos cumbres Y nota Que el frigidísimo Aire de la montaña PENETA En todo su ser Y cuando alcanza El más alto Picacho Contempla Empavorecido Los picos inferiores Y los valles Y principios De la onda Lejana Y duda De si le será posible Descender A tierra baja O prescindiendo De símiles Se admira De como una mente Razonadora Será capaz De explicar La existencia Del universo fenomenal Después de haber Concebido La de un ser Indivisible Inmutable Y único Con el Adjecticio Axioma De que de la nada No puede salir algo Seguramente El primer filósofo Oindo Que llegó A estas ideas Inmortales Y mentales Tuvo el valor De sus lógicas Convicciones Y la impavidez Resultante De haber alcanzado La verdad Pero veamos Como los Vedantinos Salen de este Intrincado Laberinto Del que parece Que no pueden Escapar Afirma el señor Ramachalaka Los Vedantinos Pues consideran A Prakriti O naturaleza No como un principio Según lo consideraba Kapila Sino como uno De los tantos Fenómenos Del universo Pues el único Principio De los Vedantinos Es Brahman Pero como consiguen La formación Del universo Material Y la existencia De las almas Individuales Se pregunta Desde luego Que en modo alguno Dicen que procediera De la nada Ni de una separación División O cambio De Briamán Porque Briamán Es superior Y anterior A todas las cosas Así pues Viene la pregunta ¿De dónde O de quién Procedieron? Aquí las varias Respuestas De los Vedantinos Primero La escuela Visita Advaita Llamada así Porque es derivación De la Vedanta Fundada por Ramanuja Que fue Coetáneo Sankaracharya Fundador De la Advaita La escuela Monística Del Vedanta Que es denominada Por sobrenombre Monismo Cualificado También Cualificado Dualismo Y afirma Esta escuela Que Briamán Contiene en sí mismo Elementos de pluralidad O sea Modos de existencia Que participan De su real naturaleza Y son unos Con él Aunque aparentemente Separados Individuales Es decir Que según Ramanuja Así como las células Del organismo humano Y sus agrupaciones Incluso los glóbulos Rojos sanguíneos Se pueden considerar Como propios Del hombre Más bien Que como parte Separada De él Pero que al propio Tiempo Manifiestan Individual Así como también Las almas Individuales Son propias De Brahma Y no Independientes De él Aunque la apariencia Individualizada Así que Opina esta escuela Que el universo Material Es solo Una ilusión O maya Producida Por la ignorancia De dichas almas Individuales Pero cuando Estas almas Comprendan Su Identidad Natural De la naturaleza Con Brahman Se desvanecerá El hechizo De maya Y el alma Libre de sansara Y de las encarnaciones Retornará A su prístino Estado De felicidad Y añade El señor Ramachalaka Esta explicación Parece que Satisface En buena parte A la pregunta Con lógica Argumentación Pero los monistas O Advaisistas Que no admiten El dualismo Y constituyen La otra rama Del Vedanta Consideran Esta explicación Como una verdad A medias Y es indigna Del verdadero Vedanta Y sin prejuicio Cabe decir Que Ramanuja Parece intentar Estar una componenda O batirse En retirada Después de haber Isado el estandarte De las alturas Filosóficas Como si quisiera Establecer una veniencia Con la escuela Sankhya Al admitir Las almas individuales O con la escuela De Patanjali Con sus almas individuales También Y su prusa universal Pero desde otro Punto de vista Parece como si Ramanuja Mudara el concepto Del ser eterno Infinito Inmutable Indivisible En el de un Brahman Atomístico Compuesto de innumerables Elementos Entre comillas O modalidades Entre comillas Que aunque no se le llamen Partes De todas maneras Contrarian El consejo Del indivisible Brahman Entre comillas Sin nada dentro Ni fuera Ni de él De esta manera Resulta Ciertamente Que la final Posición De Ramanuja Expuso Una retirada De la primitiva Y que O temió Llevar el concepto Original A su lógica Conclusión O que la gente No lo comprendiera Y añade Parece Más probable Esto último Porque muchos Indos Adheridos A las enseñanzas Mediantinas No son capaces De comprender La extraña Posición Idealística En que se coloca La escuela Advaita De Sankara Y le satisface Mucho más El cualificado Monismo De la escuela De Ramanuja Aunque cabe decir Que hay dos escuelas Del Vedanta Cuyos prosélitos Se denominan Igualmente Vedantinos Lo cierto es que Los eruditos Libres de prejuicio Tanto de oriente Como de occidente Reconocen En la escuela Advaita El verdadero Vedante Esto es El que lleva El argumento Hasta sus últimas Consecuencias lógicas Sin recelos Ni componendas Así que La visita Advaita Está en mayor Consonancia Con la Sankhya O con la Patanjálica Que con los Compañeros De la Advaita Que según Veremos más Adelante Profesan La original Enseñanza Vedantina Y la llevan A su natural Y lógica Conclusión Añade El señor Ramacharaca Pero antes Consideremos La opinión Mantenida Por algunos Vedantinos Independientes Que sin Pertenecer A ninguna De las dos Ramas Del Vedanta Miran La verdad Desde su peculiar Punto de vista Estos Vedantinos Independientes Mantienen Un concepto Algo semejante Al de la Manifestación Como si Dijéramos Una Aparente Manifestación Expresan Simbólicamente Que este Concepto Y así Unos Comparan Las armas Individuales Y las chispas Que saltan De la hoguera Y vuelven A caer En ella Pero siempre En el campo De las ondas Caloríficas De la hoguera Y por lo tanto No separadas Independientemente De ella Otros Emplean El símil De la aroma De una flor Que aunque En apariencia Fuera de ella Es de ella Otros Ponen El ejemplo De los rayos Del sol Que aunque Parecen Separados Son del sol Sin embargo Todos estos símilis Dan una idea De la Entre comillas Emanación Pero tienen Alguna semejanza Con la idea De ya vista De manifestación Entre comillas Aún Quienes Cercanos Al concepto De los anteriores Prefieren La idea De reflejo Entre comillas Mejor que Emanación Y admiten La existencia De algo Más Entre comillas De una especie De trasfondo O objeto Del reflejo A que A que llaman Maya Lo mismo Que los Advaites De esta forma Los partidarios Del reflujo Comparan La relación Entre la mal Y las armas Individuales Con el reflejo Del sol Meridiano En millones De gotas De lluvia Cada una De las cuales Parece contener Un sol En miniatura Reflejo Del verdadero sol Que lo queda Menoscavado Para nada En lo más mínimo Por sus Innumerables reflejos Este concepto Está firmemente Sostenido Por muchos Pensadores Aunque implica La existencia De algo Entre comillas Ilusorio Simbolizado Por las gotas De lluvia Y también Se ha de conocer Que el reflejo Entre comillas Depende de una Emanación De la luz Y los rayos Del sol Pero acaso Llevamos la figura De adicción Más allá De lo conveniente La idea Pues del reflejo De comillas Es muy grata Al gran número De pensadores Indos Y parece Extrañar La insinuación De una Subyacente Verdad Que sutilmente Escapa A quien desearía Comprenderla El simen Se representa A veces En el sentido De que el sol Se refleja En innumerables Vasos de agua Presta su luz Y espíritu Al agua Contenida En los vasos En este simen Pues el vaso Simboliza El cuerpo físico El agua Es la mente La luz El sol Del espíritu Es un poético Concepto En estrecha Correspondencia Con las ocultas Enseñanzas Referentes A las relaciones Entre dichos Tres principios De la constitución Del ser humano Y añade El señor Rama Charaka Dice El criterio Advaita Puede exponerse Con solo citar Las palabras Con que el profesor Max Müller Terminó Una de sus famosas Conferencias Sobre la Vedanta Dice comillas En medio Versículo Resumiré Lo que contienen Centenares De volúmenes Brahmán Pues es verdadero El mundo Es falso Y el alma Es brahmán Y no otra cosa Esto significa Que en vez de Concebir la existencia De innumerables Almas individuales Ya sean Manifestadas Creadas Emanadas Reflejadas Envueltas En un principio Material De maná O prakriti Que pierden En identidad Y constituyen Un falso universo Concibe La Vedanta Al mismo Brahmán Envuelto En el funesto Principio De maya Coya ilusión Le alucina Y cuyo Hechizo Le fascina Imaginándose Separado En innumerables Espíritus O almas Y construyendo Un imaginario Universo Sensorio Que mayormente Lo encadena Desde luego Que es muy cruda Esta semejante Exposición De la doctrina Pero Vemos que es auténtica Aunque escueta Y audaz Y se pregunta El reyón Ramacharacán ¿Qué filósofo Se atrevió A expresarse Antes de tal modo? Y responde Si acaso Lo hubo No lo menciona La historia De la filosofía Así que Termina el señor Diciendo El señor Ramacharaca Diciendo Tal es la esencia De la enseñanza Advaita El infinito Envuelto en una ficción Por el mismo Imaginada Que se sume En la Ensoñación Entre comillas Del universo Del universo Fenomenal Y se imagina Ser innumerables Espíritus O yo En vez de ser El único espíritu Y el único ser El todo Seguramente Este es la más Audaz Vuelo Del pensamiento Humano En el enrarecido Ambiente De la filosofía Idealística Pero aún No hace más Que llevar la premisa A su lógica Conclusión Y elude después Con suma Valentía Y honradez Mental La inevitable Finosa alternativa Esta es la extrema Posición De la idealística Filosofía Vedantina Y añade Porque si Brahman es la única Realidad Indivisible Inmutable Y sin segundo Resulta lógico Que lo fenomenal Manifestación Del sansara Y su acompañante Universo material Son ilusorias Ficciones Engendradas Por la engañosa Imaginación Del mismo Brahman Cuya primera fase Es la ilusión De separatividad Y la segunda La ilusión Del universo sensorio Que aparece Ante las Almas Entre comillas Las cuales También son ilusiones De la mente De Brahman Quien al verse Reflejado en el agua De innumerables Vasos de malla Se imagina Que es múltiple En vez de único El miembro Brahman Se ve Con las innumerables Ojos De los individuales Reflejos De sí mismo Así que las Almas Individuales Persisten en su Ilusorio Y ficticio Reflejo O semejanza Mientras están Atadas Por los lazos De sansara Pero nunca Dejan de ser Brahman Por medio De los organismos Y formas Así construidos El ilusionado Brahman Se manifiestan Innumerables Reflejos Unitarios Semejantes De sí mismo Se mueve Actúa Desempeña Sus múltiples Papeles En el escenario De maya Y se identifica Con los innumerables Imágenes De personajes Únicamente existentes En su imaginación De esta manera Las armas Individuales Solo pueden Liberarse De maya Y despertar Del sueño De sansara Por medio Del reconocimiento De su unidad Con Brahman Únicamente Mediante este Conocimiento De comillas Puede el alma Emanciparse De su aislamiento Y recobrar La conciencia De su verdadero Ser Los albaitas No aceptan Por completo Los fundamentales Conceptos Acerca de aquello O Brahman Pero los consideran Como intentos De poner Suponer Modalidades O atributos En lo que está Más allá De todo Atributo Y cualidad Y no consideran En aquello Como absoluta Esencia Sustancia O espacio Ni como La absoluta Esencia Del movimiento En reposo Ni como La absoluta Esencia De la ley Así pues Prescinden De todo esto Y remontándose Más allá Del manantial De la filosofía Consignan Aquello Abraham Como Sat Chit Y Ananda Y lo cual Significa Absoluta Existencia Absoluto Conocimiento Y absoluta Felicidad Y continúa El señor Ramacharaka Así que El ilusorio Maya Es para los Advaitas Algo más Que la ignorancia De las armas Individuales Es la sombra De la realidad De eterna Duración Y de cósmica Extensión Y significación Su origen Es oscuramente Misterioso Y aunque Y aunque No es Eterno Pues si lo fuera Sería real Y desaparece Durante la noche De Brahma Reaparece Al recomenzar La creadora Actividad Por el que Es algo más Que una manifestación En efecto Aunque Maya No es real De por sí Cabe decir Que lo es Porque lo produce Brahman En quien está Latente Los Advaitas Ven en Maya La causa Material Del universo Que los Sankyas Atribuyen A Prakriti Pero no consideran Los Advaitas Amayas Como algo Entre comillas Según consideraban Los Sankyas A Prakriti Sino simplemente Como sombras Coberturas De algo Sin embargo Los Advaitas No enseñan Que la vida Y el universo Fenomenal Sean nada Como enseñan Los budistas Sino Que los conciben Como ilusoria Apariencia De una subyacente Realidad Y aunque tal Apariencia Es esencialmente Ilusoria Es real Cuando está Cuanto a la vida Práctica Según así Se ha de considerar Con buen criterio Y razón Dice también Max Müller Sobre este particular Comillas Sostienen los Vedantinos Que en la práctica De la vida Se ha de considerar Real el universo Sus dos aspectos Objetivo Y subjetivo Es tan real Como cualquier cosa Puede serlo En la mente Ordinaria Y no me da Vacuidad Como afirman Los budistas Así es que La filosofía Vedantina Deja al hombre Una amplia esfera De real utilidad Y lo sujeta A una ley Tan estricta Como nada Puede serlo En esta transitoria Vida Así pues Lo comprenderemos Si consideramos Que aún En la imaginación O en sueño De Brahman Debe haber Un elemento De efectividad Y aunque Sansara sea ilusorio No es absolutamente Ficticio Los fenómenos No son más que Indicios De la ilusoria Apariencia De una subyacente Realidad Y ese poeta Que comillas Los sueños Son verdad Mientras duran Por lo tanto El universo fenomenal Puede considerarse Como verdadero Mientras no Conozcamos La verdad Cuando Brahman Despierta Desaparece El universo Y las almas Reconocen Su unidad El universo De las almas No quedan Absorbidas Entre compañeras En Brahman Sino que Brahman Se levanta Y lo fenomenal Apariencia Se desvanece Como un sueño De esa manera La filosofía Baita Considera a Brahman Como la real Causa Del universo Porque todo Procede de él También lo considera Como la causa Aparente Porque el proceso De maya Análogo Al de Prakriti Y de los Sankyas Depende de la existencia De Brahman Pues maya Carece de energía Y obra Por la inducida Energía De Brahman Como el imán Induce energía Magnética En las partículas De acero Así pues Maya Aunque inerte De por sí Es activa Por razón De la proximidad A Brahman Y se observará Que los Abaitas Emplean El mismo Simil Del imán En las partículas De acero Que emplean Los anquias Para dar a entender La acción De los purushas En prakriti Verdaderamente Dice El autor Hay mucha Analogía Entre el prakriti De los anquias Y el maya De los Advaitas Y la principal Diferencia Estriba En que los Anquias Consideran A prakriti Como el principal Fundamento De la naturaleza Mientras que Los Advaitas Simplemente Consideran A maya Como ilusorio Fingimiento De la imaginación O enseño De Brahman Más bien Como la misma Imaginación O ensueño Dice Sobre el particular El autor Comilla Maya La inexplicable Ilusión Ha sido El ideal Adjunto Ilusoriamente Extendido Sobre Brahman Desde toda La eternidad Y agrega Nuestro autor Antes de considerar La naturaleza De maya Según la entienden Los Advaitas Nos detendremos En las enseñanzas Referentes A la actuación De la ignorancia De avidya Por medio De la ilusión Por medio De maya Y dice La avidya De cósmica Extensión Y efecto Actúa De dos modos Mediante Maya El primero Consiste En envolver Abraham Y producir La ilusión De muchos Yoos El segundo Consiste En la proyección Del universo Material A causa De la primera Ilusión De la manera Siguiente Por medio De maya Proyecta Avidya Los sutiles Elementos De éter Aire Fuego Agua Y tierra De estos Sutiles Elementos Derivan Diecisiete Principios Sutiles Y cinco Dienzos Los diecisiete Principios Sutiles Son los cinco Sentidos De la vista Oído Olfato Gusto Y tacto Los dos Principios Mentales Son Budi O sea De comprensión Y raciocinio Y determinación Y el mana Su principio De voluntad Y imaginación Y los cinco Principios Que rigen Los órganos De acción Esto es Los de la palabra Las manos Los pies Los órganos La excreción Los de generación Los cinco Alientos Son energías Vitales O modalidades De plano Y de los cinco Elementos Densos Derivan De la combinación De los útiles Y sus actividades Y operaciones Constituyen El universo Material Esta clasificación Pues de los principios Es común A la mayoría De los sistemas Filosóficos De la India Parece derivar De alguna Fuente Antiquísima Después de que Los fundadores De las escuelas Las aceptaron Sin reparo Y le incluyeron En sus enseñanzas Ya aparecerán Estos principios En otros sistemas Que estudiaremos Más adelante Pero las más Prestigiosas Autoridades Modernas No tomamos Seriamente Esta clasificación De principios Y más bien La consideran Anticuados Aunque por lo relativo A los principios Mentales Y la psicología De ellos Derivada Los pensadores Indos Afirman Que explican Las operaciones De la mente Mucho mejor Que cualquiera De las teorías Y hipótesis Occidental Por lo tanto Si exceptuamos Los principios Mentales Todo lo demás De la clasificación Se ha de eliminar De la filosofía Índica Pues para nada Afecta Esta eliminación A los principios Fundamentales Así pues La escuela Valentina Acepta El concepto Prevalente En la India Acerca De los varios Principios O envoltura Del alma Del alma individual A saber El cuerpo físico La fuerza vital El cuerpo astral El alma animal El alma humana El alma espiritual Y alma no espíritu Los tres últimos Los tres últimos principios Constituyen La individual Que se reencarna Mientras que Los cuatro primeros Se desintegran Al morir El cuerpo físico O poco después Esta clasificación Es como una De los diversos Sistemas filosóficos De la isla Y concuerda Con la expuesta En otras obras De este mismo autor Que se llaman 14 lecciones De filosofía Yogi Y añade Nuestro autor Antes de terminar Y dice Los Vedantinos Admiten las enseñanzas De la reencarnación Y el karma Que forma parte Del fundamental Pensamiento filosófico Religioso De la India Según la abuela Vichistadvaita De Ramanuja El sansara O ciclo de existencias Y el karma Significan La evolución Y progreso Del alma A través de las nieblas De la vidya Y de la maya Hacia el reconocimiento De sí misma Como un elemento De la naturaleza Del único Más para la escuela Advaita De Sankara El sansara Con sus incidentes De reencarnación Y karma Es parte De la ilusión Universal Y ambos Desaparecerán Cuando el alma Reconozca Que no es Una entidad Individual Sino un torcido Reflejo Apariencia Del mismo Vaman Por el creado En su imaginación O en su sueño Así La reencarnación Y el karma Son para los Advaitas Maya Dominante Dimanante De la ignorancia Que se desvanecerán Mediante Conocimiento Llamado Vida De la verdad Cuando el alma Reconozca Que es Brahman Y despertando Del sueño Del sansara Se desvanezca Maya Como nebulina Matinal O rayos Del sol Sin embargo Como ya dijimos La doctrina Vaita Sostiene que Para los efectos Prácticos De sansara O ciclo De existencias Es una realidad De igualmente Verdadero Las reencarnaciones El karma Porque hasta que Despierte El durmiente El mundo Experimental Es el único Positivo Para el alma Y sus leyes Y normas Entre las que Cuentan en la Reencarnación Y el karma Están intactas En plena vigencia Únicamente César De regir En el hombre Cuando reconoce Que es Baramán Así que añade La escuela Vaita Que si al fin No hay nada Que reencarne Por no afectarlo El karma Resulta entonces Que renacimiento Muerte y karma Solo son Manifestaciones De la ilusión El mecanismo Del sueño Así es que Para pensar De sostener En firme Y positivamente Las enseñanzas De la reencarnación Y el karma Niega la escuela Vaita Su utérrima Realidad Entre los Berantinos Hay muchos Que mantienen La idea De Isbara Que viene a ser Un dios personal De miurgo Un logos A pesar De las muy avanzadas Que están Algunas sectas Berantinas No se levanta Oposición A esta doctrina Que haya lugar En una vastísima Tienda De la universidad Berantina Se explica Esta idea De Isbara Y se armoniza Con sus enseñanzas Fundamentales Diciendo Que al iniciarse El proceso Creador Brahman Mayávicamente Difundido Se manifiesta Primero Como Isbara De quien después Procede El resto De la creación Y así se dice Que las armas Individuales Son de la misma Naturaleza Que Isbara Quien a su vez Es idéntico A Brahman De esta suerte Isbara Representa La colectiva Totalidad De los diversos Principios Manifestados En las individuales Formas Y unidades Del universo Fenomenal Isbara No todo es Brahman Admite Admite la intervención De Isbara O un dios Personal Con alma Naturaleza Y carácter Universal Sin que por admitirla Se le pueda Tildar De inconsecuente Ni de arbitraria De buen grado Admite algo De maya Pero en la verdad Solo reconoce A Brahman O aquello Según dice Masmío Le comillas Brahman es verdad El universo Es falsedad El alma Es Brahman No otra cosa Del principio Al fin La filosofía Valentina Es consistente Y lógica Y arrostra Valientemente Las consecuencias De sus extremas Conclusiones Y firmemente Refusa Batirse En retirada Es una sin par Notabilísima Manifestación Del raciocinio Humano Así que trataremos Ahora del extraño E inexplicable Maya De esa ilusión Pero esto se hará En nuestro próximo Video Así que esta Es una breve Exposición Aunque muy interesante De la Escuela De filosofía Hindu Más importante